¡Arre! 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 A ver, silencio, que no gustamos la melodía. A mí se me pasa. El año que viene es meter una botella en el jardín conmigo. Bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Buenos amigos! ¡A las seis! ¡Séñor! ¡Buenos bros presentes! ¡Buenos! 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 ¡Buenos y bienvenido todos a la próxima gala del Qu�� Mesa que vamos a entrar a parte del Este es el sistema que vamos a entrar a la parte del canto, la gente se va a subir el agua. No te pierdas peces. ¿Está muy fuerte o...? No, no. Bien, entonces, ¿qué tal? Como heu visto en la mitad sistema, ya había unos candidatos de cada categoría que hemos criado nosotros, y desde estos candidatos os hauremos nominado los tres más futas, y finalmente... Sí, sí, en un. Pero hasta que subieran tres, al tres de futas, sí, finalmente, ah, bueno, no. ¿Vale? No vale falta su opción, no vale el votamento, ya os han dicho, pero bueno, sobre lo que volemos, en un fin. Al final de la jala, por lo que se me han escribido, por lo que logramos. Sí, sí, al final. Sí, sí, al final. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. El que va a ayudar ... El comandante Ferと思います Vamos a llevarnos bien, eh. Bueno, al primer de todos, el SAC era el mejor comandante, no el mejor comandante de Madrid, el SAC, el mejor dirigido a las patrullas, los equipos, el mejor general o el comandante. Bueno, es la de Ica, no es la de Ica, que para siempre, la última partida de Alstange no va a poder durar ni un duro, porque Valdí Messi, es perdiacado. ¡Pedretero, cabrón! Gracias a eso ganamos. Yo no estaba, eh, para que luego digáis que hoy, soy botallida. ¿En hacho? ¡Eeeh, ¡y el gol! ¡Eeeeh! ¡Sóstalo! ¡Cabece huevo! ¡Oye, porque tengo una pulpa! ¡Ahí soy loro! ¿Dónde está mi niño? ¡Ten mi conciencia! Mira, ahora estamos aquí... ¡Qué grande! Bueno, y de estos tres grandes comandantes, el ganador es... Bueno, un momento. Veí que son el presidente Kual, el antiguo presidente... Y el futuro. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Holy presidente! ¡Holy presidente! ¡Holy presidente! Eso significará algo. ¡Holy presidente! ¡Holy presidente! Lo que heu decidido también de Bonaneta a ver con esto, no sé por qué, pero bueno... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, que ganó el joven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, para! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Pase, pase, pase! ¡Bravo! ¡Congo! 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 ¡Gongo! ¡Bravo! ¡Es un PN de Omin! ¡Escanado! ¡Escanado! ¡Premio! ¡Escanado! ¡Escanado! ¡Premio! ¡Escanado! 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 ¡Oli, oli! ¡Tienes que poner la cara de Cristiano para que no le den el balón de la lado! ¡Está en la posición de Cristiano! ¡Botos! ¡Botos! Explícanos, ¿por qué crees que la gente considera que eres el mejor comandante? Porque no hay otro. ¿Por qué ha comprado los votos? Es una opción. Al mejor traidor. ¡Azul! ¡Se me ha hecho el montante! ¡Qué bueno! ¡Se me ha dicho nada! ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Por qué lo creo? Porque... no lo sé. Pero en verdad es porque estoy en todas las partidas y me ofrezco una punta a un bombardeo. ¡Pero bueno, gracias! ¡Pero bueno, gracias! ¡Esto no significa que sea buen comandante! Pero... Más que yo, que yo, comandante. ¡Que sea buen comandante! ¡Que sea buen comandante! ¡Que sea buen comandante! No, no, tiene razón. Eso no significa que sea el mejor. Puede ser que la gente que ha votado, no tenga conciencia. ¡Que sea buen comandante! ¡Porque nunca hay otro! ¡Exacto! ¡Vota el bebé! ¡Había un poder! ¡Había un poder! ¡Había un poder! ¡Porque no ha puesto más gente! ¡Has ganado los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Pero bueno! ¡El próximo premio es para el mayor tirador de chat! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡No sé! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Los chicos! ¡O... ¡Pero... ¡Pero de Adalgo! ¿Vale? ¡Dani es un gano! ¡Oh, Dani! ¡Oh, Dani! ¡Hijos de puta! ¡Oh, Dani! ¡Oh, Dani! ¡Fuere! 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 ¡No me jodas! ¡Esto cómo era Joder! ¡Ha quedado granísimo! ¡Lateraldo! Esto, restongo, es que yo organizo los premios ¿Vale? Es decir cuando queréis ganar el premio y que os gusten ¡Anda! ¡La crea los otros cabrones! ¡Que si han peleado dos partidas! ¡Vuelve! El cabrón se lo queda para adelante que viene. El segundo es todo el contrario completamente. Es el peor tirador de xar, tanto por puntería como por que me maten a mí. ¡Pero no! ¡Eeeey! ¡No! 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 Esto es para el caso en el que te encuentras gente que oyes que va aquí un cargador y luego te viene y dice que he visto a alguien por aquí. ¡Decado! 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 ¡Cúbreme que recargo! ¡Que salgo todo el rato! ¡No quería! Nada, pues para terminar son... ¡Esta es la enlace! ¡No hay monos musicales! ¡Qué quiero culo! ¡A ver! No son tan bien, pero algo tiene que ver aquí, ¿eh? ¡Hora que hace! ¡Hora que hace! ¡Ajo aceite, niña! Boita, ¿qué haces? ¿Qué haces? Venga, don, saludos. Todos son fantásticos. Todos tenemos un 100% hacia el hotel. Menos un 99,9% ¡Ajo! ¡Con, con, con! ¡Con, con, con! ¡Se ha pasado! ¡Se ha pasado! ¡Se ha pasado! ¿Quién ha votado a Are? ¡Nadie! ¡Venga, quién me ha votado, cabrones! ¡Venga, que yo sí he votado a Kyoko! ¡Ya salgo nominada! ¡Qué raro! ¡Yo te acuerdo! ¡Ah! ¡Yo digo yo! ¡Hay muchos que entenderéis que haya pasado de francotirador a pollo! ¡Es para dar alguna! ¡No te acerco! ¡No te acerco! ¡No te acerco! ¡Has mejorado! ¡Abo! ¡Ey! ¡Abo! ¡No te acerco! ¡No te acerco! ¡Increímos, Are! ¡No! ¡No la ha, no hay ninguna, eh! La última partida en la que asistí era una star que es de las cuales... La última o la única. La última o la única. Ahí está el premio, pero no podía fallar mucho. En la que unos cuantos de nuestros socios se ofrecieron a hacer de actores. Y se maquillaron con zombies y aspirantes, colaboradores y gente que había por allí. Y aparte de caracterizarse como zombies, pues guardan la partida en el fervor. Pues yo voy que el mundo diga quién es lo que es lo que es. Y este quién es? Michael Jackson. No, Michael Jackson. ¿Es del medio? Sí. ¡Eres un bricazo! Es que se ve, están ahí bailando el... Es un peli con ojos. ¿Esto lo tenía medio? Pues nada, después de que haces un Michael Jackson que ha oído una... ¿Es del medio? Muy bien. Ahí está. Está reñido eso, eh. Está reñido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es del medio grande! ¡Es del medio grande! La tuya. Has de hacer que te ofre... esta cara. Tienes que ir de zombies, tío. ¿Cómo te preparaste, Maestro Gran Papel? Te dice, ¿hombre? ¿Le has cortado la pared? Para ver un poco... No, no, no. El tiempo es una máscara. El tiempo es una máscara. ¡No! ¡Se ve alborrar! ¡Aquí ya! ¡Aquí no se ve! Me parece muy gay. Me parece muy gay. El segundo tema es... ...como el que está roto. Se trata de decir que ir a camuflar lo está rotiendo mal. Pues, se trata de no es más del que va más conjuntado, todo el mal es uniforme, sino que se adapta más a una chaleza en cubbé, al medio del bosque, a la sabana... El mío, que siempre tiene angu. No, ya tengo bombas. No seas pesado. Vamos, podríamos decir que es aquel que va a la moda del campo. Adiós. Vale, y los iluminados son... Los iluminados. Ville, que siempre va de... Multicamp. Multicamp. Ah, sí, sí, claro, claro. No voy a ir de otra cosa. Por favor. Hasta el gor. No voy a ir de otra cosa. No voy a ir de otra cosa. Si eso es de dos mil. Y... Voy. No la llevas. ¿De qué vas, voy? De chanda. De chanda. De chanda. Marpa con una visita negra. Yo no sé cómo un coño entraba aquí. No sé cómo un coño entraba aquí. Lo digo seriamente. Ha tirado un dado ahí. Sí, otra idea. Vamos a ponerla ahí. El mañador es... LR. ¡Hasta algo! ¡Nate! ¡Holgo! 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 Hay gente que un año ganó... ... y no jugaba. Sí, sí. Por ejemplo... ¿Dónde está? ¿Cuánto va tu Spiel 4? ¿Cuánto va tu Spiel 4? ¡No tengo cuentas! Yo tengo contado... ¡Jajajaja! Pero si no jugabas... ¡Jajaja! Así ganas luego... ¡Jajaja! Nunca me lo he descargado. Ahí va. Ahí, ahí, ahí. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es del Ingrid. ¡No! ¡No! ¡Este es verdad! ¡Ahh! ¡Se toco el mundo! ¡Se toco el mundo! El próximo premio es para aquel que está siempre mirando el móvil para ver los recursos de sus ciudades. O está siempre conectado a los... ¡COOOOOOON! Gritando por el micrófono a sus compañeros ¡Pero cúlete hijo de puta! y cosas así Aquí también se enfrentan a Chocs Pues pondrían Chocs de ordenador online o móvil a gestos de cocinitas y de... cocinitas ¿Por qué vienes a mí? ¡Ya lo he borrado hace años! ¡Me entera! ¡Satis Crash! ¡No, Juan! ¡En serio! ¡Es un juego chuto! Los nominados los hemos sacado de las notificaciones del Facebook ¡No! ¡Estamos jodidos! ¡Así me gusta! Esa foto está al nivel de los premios Sí, ¿no? ¿Aquí pensé el video de Call of Duty o no? ¿Con él, no? Sí, sí, claro, es lo que ponía ¿Reo? Con los gatetes Es este, ¿eh? ¡Inco! ¡Oh! ¡Esa foto no! ¡Hijo de trofeo! ¡Esa foto no! ¡Esa foto no! ¡Está viendo portales! ¡Esa foto no! ¡Esa foto no! ¡Esa foto no! ¡Esa foto no! ¡Qué cabrones! ¡Qué hijos de puta! ¡Nos vamos! ¡Pipe! ¡Todo! 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 ¡Ganas! Que abren, que abren, que abren, que abren, que abren, que abren... Di gracias, Pipe. Pipe, di gracias, sí. Hasta. ¡Listo es uno! ¡Muchas gracias a todos! Ahí está. ¡Bien! 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 Continuando por los juegos. Ahí te voto yo... ¿No salía Valdefi? No salía Valdefi 4. Muy, muy, muy sectorizado. Pues jugamos. Pues a ver si empieza. Pues seguro que lo ganas. ¡Bueno, Juan! Continuamos con los juegos de estar enganchados y hacer cosas y matar zombies... Pero si ahora llevas una semana, ¿no? ¡Gracias! Una semana que recuerdo que me parezco. Como diría muy bien uno de nuestros compañeros para empezar este juego es... Si, 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 si. ¡Y mi! ¡Aaaah! ¡Hace 4 días que no puedo! ¿Qué es? ¿Qué es? Es ya una... Los que mueren, eh? Pero bueno, no pasa nada. Seguid practicando. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Y al buen lado! ¡El pasapeña! ¡El pasapeña! ¡Bien! 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 ¡Qué premio es para Raquel! ¡Joli va a Panshas, eh! Por las horas que se ha quedado sin marido... Dala la mitad el premio. Yo quiero el torso y las piernas. ¿A qué se parecen? Yo soy un hombre de pocas palabras. ¡Presidente! 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 Soy muy inteligente de IZ. Jack Sparrow. Yo te he entendido, por eso me reino. Nuestro próximo premio es para que ella interpreta mejor sus papeles en las escuelas que organizamos, que tienen un guion y ciertos roles. Muy elaburida. Uno por persona. Jack Sparrow. ¡Presidente! 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 Me hace cara de gustarte, eh. ¿Y los iluminantos? Al Archo. Te he agradecido como un gordinero. Me ha salgado como un gordinero. Está sangrando como un gordinero. Tengo fotos de jorda. El tiro va como el lopa de la campanita. ¿Ile cogeron los dos pabiebas? Lopa del jorda. Que la vía chula. Un sol, el año pasado. Quin, tre, por. Quin, tre, por. Con su más que nada de ash con el filtro opuesto, tope de animal, al sol, no sé cómo no tenéis hidratarte. Se le deshidrató la cabeza El resto del cuerpo Y el ganador es Este lo hace los cuerdos El ganador es un gama ¡Ping! ¡Amén! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Navidad! ¡En un boca! ¡Avejos a tu diseña, tío! ¡Date la vuelta! ¡Se le ha asesinado la cuchara! ¡A ver, aquel o aquel! ¡Altúa! 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 ¡Ite pupu! ¡Aquí tienes dinero! ¡Oh! ¡Se nota que ha estudiado! ¡Oh! ¡Arte dramático! ¡Inimidamente! ¡Inimidamente! ¡Inimidación! ¡Bien, bien! ¡Es un placer! ¡Ahora le hemos pedido a ver! ¡Para cargarlo directo en la cabeza, tío! ¡Ahora pago! ¡Se ha asesinado con un equipo dado por culo! ¡Exacto! ¡En plan tímido! ¡Ahora soy tímido y conmigo! ¡Para cargarlo! ¡Tenía que haber hecho lo de la cara, tío! ¡Pu! 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 Yo le he picado al Frodo, porque a mí me semblaban para dos vertebras! ¡Ja, ja, ja, ja! Jai, y Nacho! ¡Alice! ¡Ja, ja! ¡Frodonidas, Frodonidas! ¡Frodonidas unas palabras! ¡Hijos de puta, soltarme el premio! ¡F57, que no se debe de la cámara! ¡Se ha ganado! ¡ Mommy, me llevo algo! Si y te puede llevar una hostia también... Es broma, cariño, ven aquí. Que sepáis que yo votaba en México. ¿Eso significa que me queréis? Porque las mascotas... Pues nada. ¡Porque se ha salido ya la dejas en una gasolina! ¡Chao! ¡Vos dos izquierdas! ¡Chao! 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 ¡No le dejes pasar! ¡Pecho! ¡Pecho! ¡Qué cabrón es esto del compito! ¡Se levanta el teto al lomo! ¡El próximo... ¡Que se está chupando el micrófono! El título del próximo peño... Al millón cambia de look. Pero en realidad sería quién es aquel que va cambiando de look más frecuentemente. Y cada vez que lo ves dices... Te cuesta reconocerlo porque dices... Ahora lleva el perilla, ahora lleva el pelo largo, ahora el pelo rosa, ahora el pelo guila... ¡Pecho! ¿Tampoco os referéis a Medisiru? Para el gran cambio... Bueno, que... Que todos han podido ver... ¡De niña puta! ¡Puja! ¡Venca! ¡Un buen cambio! ¡Un buen cambio! ¡Puja! ¡Ah! ¡Sí, el clon que es... ¡Una punta, tío! ¡Pío, te he visto ahí! ¡Te he visto ahí esperando! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero la gana de que te ha hecho! ¡Sí, segunda fase! ¡Sí, segunda fase! ¡Pobrecito! ¡Por favor! ¡¿Rero?! ¡Reero, eh! ¡Reero! Lleva perilla... Bueno, lleva barba, no barba... ¡Pelo corto, pelo largo! ¡Una camiseta, otra! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí la foto puede! ¡Esa foto no se ve ropa, eh! ¡¿Para qué? ¡Eeeeh! ¿Qué dice la foto en la ducha? ¿Un problema? Este tono, lila, rojizo, cobrizo, castaño, no sé, esto es un color. Y eso es un color, te lo hizo un católico. Y Nacho. Ahí eso no quiere sentir. ¡Ahí está igual que los dedos! Ahí tenías pelo, ahí tenías pelilla. Ahí es que lo que veo a menos colombiano. Afentarse ya que le den un total, ¿eh? Él solo cambia en la pelilla, va cambiando diferentes extensiones. Bueno, y el ganador es... ¡Tono! ¡Sí! ¡Tono! Frodo. ¡Sí! Pero qué cabrones que son. Un momento, que voy a ganar el premio. Lo que creo es... Es que no sabrosen culo de cabello queあったarías. ¡No, no! Ahora me sento unas californeras al revés. No sé, pero, tal cual, mi color, mi color. ¿Qué es una californiana? ¡Que va a su trabajo! ¡Que va a su trabajo! ¡Que va a su trabajo! ¡Es una california! Es una california... ...que es para que el polino se aburra. Y piense que es dragón muchas, ¿sabes? ¡Qué gracias! ¡Tú sí que sabes! Es por los juegos sexuales. ¡Claro! ¡Qué suerte, joven! La semana que viene yo quedo hermana. ¿También cambia este nombre o no? A veces. Depende del juego. Yo le digo que es para... ...desconocir. Esta semana me ponen las pelirrojas y ya está. Tienen de repente... ...trabajaciones públicas. Públicas. ¿Vale? Se trata de la persona que tiene relación con el tras de quinto, o un ajuntamiento, o con el patronal de no sé qué, o con los trabajadores sexuales. ¿Vale? Vamos, el que se va juntando más con la gente, pasándose sobres... ...de colegueo... Oye, ¿cómo deja ser? Pues ahí sería aquello... El sobre al Yuma era por el campo, ¿eh? Claro, pero o sea, no es... El pie se ha comprado. Es la cara visible del chat y es algo que me habría de repasentar... El pie aquí. El profesor no se ha comprado bien. El profesor no se ha comprado bien. Y no llegando tarde. El número al final son... ...Tú, Mike. ¿No? 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 ¡No! 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 ¡Quin año fue como presidente! ¡No! 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 ¡Y el Slate! Y el Hollywood, que seguro en casa. ¡No! 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 Y el sacar al Milleo de Acción Públicas es fa... ¡Dester! ¡Dester! ¡Frado! ¡Frado! ¡Pel Pipe! ¡Bien! ¡Que quede así! ¡Cortan Jacks para todos! Corbatas colombianas para todos ¡Miradie! ¡Cortan Spider! Bueno, el próximo premio es para de la Junta actual que tenemos ¿Quién creéis que es el que se implica más en el tema de que hagan las juntas? ¡Que yo creo que les suena tomar café! ¡JESTER! ¡Se olvida la detalla! ¡San! ¡Ah, si ¿Los ponen Reus? ¿Vale? ¿Lo digo? Pero, pero... Keep in mind. ¿Vale? Muy bien. ¡Tiego! ¡Premio y al habla inglesa! ¡Ange Luminatio! ¿Presidente? ¡Presidente! ¡Ange Luminatio! ¡Obviamente! 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 Como vocal, ¿no? ¡Lictor! ¡Li! ¡Li! ¡Lictor! ¡Li! 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 ¡Ores y vocal! ¡No sé qué relacionada con la mente, medio! ¡Pues que los tres en la coalla! ¡En serio! ¡Oh, fielos! ¡Todos! 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 ¡Va, unas palabras! ¡Va! ¿Cómo puede ser que sea tan importante que se ponga en el campo de la Secretaria? ¡No es que no es para mí! Eso va a hacer lo pecado. Pero aparte de eso, lo que hace la Secretaria es pasaría siempre que no te digan el punto a todas las partidas. ¡Las fotos, carnet! ¡Para que la gente te diga el punto de la carnet! ¡Qué fotos! ¡¿Eh?! ¡Ya he estado ahí! ¡Básicamente persiguida! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Para explica todo lo que hace, coño! ¡No haces muchas cosas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Es Nate! ¡Es Nate! ¡Es Nate! ¡Es Nate como la mujer de Bill! ¡A los acompañantes! ¡Eeeeh! ¡¿Qué es esto?! ¡Hoy vuelves a casa andando! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Pues ahora tengo menos! ¡Pues ahora tengo menos! ¡Pues ahora tengo menos! ¡Sí! 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 ¡Aquí cada vez están más socios y la cuenta no baja! ¡Ahí haces todo bien! ¡Ahí haces todo bien! ¡Ahí haces todo bien! ¡Pues ahora! ¡Y la Sara! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Porque son chicas todo! ¡No lo entiendo! ¡Porque todos sois chicos tíos! ¡No lo entiendo! ¡Por eso no vienen! ¡Pues invita a tus avias a jugar! Y aquí, Mench Bayem, Mench, Mench, Mench. ¿Y habría de ganinés? ¿A cuántos también habría de ganinés? ¿No? ¡Seig! 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 ¡Residente! 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 ¿Qué pasa? ¿Que no te dejan venir o cómo vas? No, es que soy nueva en la ciudad. ¡Es mi 218! ¿Esa frase se la has enseñado tú o no? ¡Está bien! ¡Esta frase se la has enseñado tú! ¡Puérate un álbum votado! ¡Soy nuevo! ¡No es un álbum! ¡Ere una ídola! ¡Es penaguay! ¡No puedes fumar de él! ¡Besándole el culo! El próximo premio es partida. ¡Hijo de cuando vamos a acampar! Cuando vamos a partidas que duran más de un día y tenemos que acampar, la gente, muy fácil. y trae sus chusegos y las montan ahí. Pero luego a la hora de desmontarse hace un lío. Eso es imposible, se queda a la basura esa. Se queman con un mechero y ya la notan. ¿A qué persona le pone la mayoría de gente para que le ayude a desmontar su tienda? Para que no se vean que hay un menclau en que sí, vale, el rojo pone el rojo, el verde pone el verde y ahora aquí, ¿por qué? Si hago así, la chaco. ¿Que se compra una tienda? Si hay algo para allá, se me ha metido la cara. Creo que va a ser el único que hemos pillado. ¿Que se compra una tienda, que vuelva a cada campada? Que no se le mira, ¿no? ¿Hay casa por ahí? No, sí. El primero son las chus. Hola. ¿Eso es el Ictor? ¿El Ictor que se ha montado la calza? Sí. La cobran. ¡Estás de los calzos! ¡Estás de los calzos! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Quiénes aquí? Pues deberías plantearlo porque lo haces muy bien. ¿Quiénes aquí? ¿Quiénes aquí? ¿Quiénes aquí? ¿Quiénes aquí? ¡Pasita el bañador! ¡Escusa! ¡Toma el bañador! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Eeeeh! 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 ¡Adiós, hola! ¡Ooooh! Sí, sí, sí. La puta le está acabando la chepa. Esa cara... ¡Eeeeh! 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 Si sabes hacer eso, el resto te ha chupado. Aquí se ha ido a la que cerra el bar, pero que va directamente del micro que ves. En este caso, se trata de que quien subió y goñado de aquel premio, al próximo a la salsa, al postre... Es un premio, es un castigo. Ah, no sé, nadie sabe que las cualidades de los dominados no han sido juzgadas. Porque nadie ha pedido el postre, la salsa venía... A ver qué pasa con la salsa. Coger a la de hace dos años... A temperatura, a ver los huevos cómo pasan para llegar a cuatro huevos de salsa. Tenéis suerte, tenéis suerte, tenéis suerte, tenéis suerte. ¿Eh? ¿Haces sushi? ¿Haces sushi? ¿Aquí estás invitado? ¿Cuántos comien calçots? La próxima o la salsa, juzgada? ¿Has dicho que hace una lasaña interesante? Eso es mentira. Eso es mentira, viene a probarlo. Pero, pero... Y a juzg? ¡Hostia! Unos cadenas. Sí, abierto. Al segundo. Bueno, sí. Doncs el que volem provar el roci un día es... Eso es un tiro. Un poco de cada. El sushi. ¿Sushi? Claramente. No sabíamos que hacía sushi. ¡Opa! 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 ¡Presidente! ¡Opa! ¡La cago de las fotos! ¡Opa! ¡Os he tangao a todos, eh! ¡No sabía! No sabía. No sabía que todos se hacían caretas. ¡No sabía que todos se hacían caretas! ¡A mí también! ¡A mí también! En aquella foto de carne, eh! ¡No! Eso sería el eterno. ¡Sale el eterno! ¡Hay que cambiar! ¡Y Dios pero eterno! ¡No! Bueno, hemos puesto esta foto... ¡Esta foto! ¡No saben por qué, no! ¡En memoria! ¡En memoria! ¡Un minuto de silencio! ¡Sí, sí, sí! ¡A mí ya está! ¡A mí ya está! ¡Nicolai, te tenemos presente! Te llevamos en el corazón. ¡Hemos hecho un premio hoy, gracias a ti! ¡Shhh! ¡Nicolai! 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 ¡Anchon pa'l carnet! ¡Sus huevos ahí! ¡Arricón pintado! ¡Pintate la ropa! ¡Pintate la ropa! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Un cacha! ¡Diago en pingol! Bueno, pues... ¡Diago en pingol! Me caigo, me caigo, estoy emocionado. Eh... Nada, eso... ¡Nada, eso! Si no me contáis las partidas que... ¡No! ¡Me cago! ¡Es un honor venir a la juana con vosotros! ¡Pero no siento mucho de bajar! ¡Te admiramos por ello! ¡Te esperemos! ¡Presidente! 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 ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! Aquesta és la mea categoria... La mea categoria que teníem abans, però de la gent que no ha deixat. Entenem que la gent que ha deixat pot tenir molta pràctica, entrenament... ...a un lugar el lag menú deoa y que se produella just. ¡Chis estel! ¡Eh, j67! ¡Eу, j67! ¡Uf ja,子ウjédon! Ningú vacuación.... Un lugar casual invitando por alguno. Ne Pike más a la compr vive... Se los han tomado bien. ¿Claro? Bien, pero practicando y haciendo obseres de SAC, mucho mejor. Las nominarias son... Reo, tomo, larga, la verdad, eh... ¿Y el Game? El Game es menor de edad, que no se... ¿Ahora sí es mejor? Por eso es no shot. No es por la edad. Y ahora es por el color. Y ahora es por el color de fotos. A las tres solo he visto jugar a una persona y una vez. Al fin, no, no, por cierto. Por las combes de su locura. Reo, ocultar. Supercamuflaje. Disparir y yo, para seguir y yo, para seguir y yo, para seguir y yo, para seguir. ¡Shh! 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 Loco. ¡Fpremio, presidente! ¡Ubamio! Toco. 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 Esto es porque se puede dedicar a lo que touchou. Toco suyo. Se nota que los que me han motado, no, no, no. ¡De Orodo! ¡De Orodo! Antes hemos juzgado quién era el mejor miembro de la Junta Nueva. Y en esta ocasión vamos a preguntar quién es el mejor miembro de la Junta Antigua. ¡Ah, el detalle! ¡Próbate los dos logos! ¡Chac y la Reus! Sí, sí, me habéis hecho a propósito. Sí, que representadlo a la Junta. ¡Claro! ¿A la Junta le han apuntado al logo, no? Sí, pero antes de que... A la tercera comunicación hubo algún que otro problema con que el logo pusiera... Y aquí a un año más, dos años, será Airsoft 4.1. Airsoft 4.1. Airsoft 4.1. Bueno, los otros mil kilómetros nominados son... ¡Esclip Swar! ¡Esclip Swar! Como expresidente... ¡Codum! Como el tercero... Campeón de petaje... ¡Más también! ¡Dágame al Moro! ¡Bien! ¡El cuarto de marzo! ¡El cuarto de marzo! ¡El cuarto de marzo! Es un poco de marzo. Yo lo he votado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Casi bien! Yo me he dado que es mucho al tío que ha sido secretario. Y ahí yo no digo nada. ¡Secretario! ¡Secretario! Yo sé que va a lo que... ¡Mareanos a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Espero que los que vienen detrás aprendan... ¡Ooooh! ¡Tasca! 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 ¡Tos baneados! ¡Tasca! 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 ¡Todo! ¡Lo único que entendés! ¡Todo! ¡Ooooh! El único que agregué antes la pregunta era el millón entre primeras. Bueno, aquí voy a tener comillas. ¡Ah! ¡Pueño! ¡Eso! ¡Pues si hubiese votado a la dosis! ¡Claro! ¡Claro, tío! ¡Antonés! ¡Oh! Él, doy! ¡No lo suegó a la era! ¡Pu**k'n España! ¡Qué tal, que repita los premios! ¡No lo sé! ¡Va, la faca de mierda! Son... Big Swann? Es de los pitjós, eh? Es de los pitjós que parla monclet Yo te he botado, yo te he botado, me salgo bien Yo creo que no has salido bien No, 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 no You run, you like No No, 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 no No, 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 no I dicen programming Mau娘, yo qué tal No, 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 no me den atención Frank King & Me, mi signo Frank King & me, mi signo Af say Que gran a todos, yo te ha ganado Te can kontek ustedes que34 El que pico pe школa al inglés No pasa res, no siamo Es de los comillas Abusta el meajuel americano T Teddy ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ueeeeeeee! ¡Unas palabras en inglés! ¡Merci! ¡Merci! ¡No me hubiera contratado! ¡Pero habla como los indios! ¡Qué cabrón! ¡Thank you a todos! ¿Eh? Si eso, es un placer es un placer para el mar de esta familia ¡Felope! ¡Jolene! ¡Demuéstralo en la RAI! ¡Demuéstralo en la RAI! ¡Oh! ¡Un pelo gafapasta! ¡Eso te gusta! ¡Eso te gusta! ¡Eso te gusta! Ya sea la Chus o el Hector con el Frodo el Holly y la Raquel con el... Dexter ¡Hola! 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 ¿Por qué no has río con ese, eh? Juanjo. Bueno, ahora que estiré a que estiré a mis mascotas. No podemos seguir, si estoy yo. Ya ves, tío. Ya ves, la misma mierda. ¿Lachus? ¿Amazon? ¿Alictor? 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 ¿Y el Thor con el Thor? ¿Y el Thor con el Thor? ¡Más triste! ¡Jolín, no ducas a tu perro! ¡No! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Aquí el buen ganador es! ¿Qué pasa? ¿Aquí está jugando? ¡Chus! ¡Lictor! 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 ¡Chus! ¡Como no parece llorar lo más! ¡Secretaría! ¡Te lo he dicho! No te crees de un bambino, tanto el... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jauriño! Pero se hace lo que se puede, eh! ¡Pues nada, no se cae! ¡Jolín, sí, sí! Una porra eléctrica Se puede Cuidado eléctrico El de este quiere que le deis un premio Venga siempre Me toca a mí ganar este ¿Qué es eso? ¡Para que no os olvidéis! ¡Eso que hacía a mi puta nombre ahí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso de puta! ¡Cuatro o tres de los novia! ¡Qué unimar! Es que precisamente por eso Porque está ahí mal Muy fuerte Porque encima que tiene novia Que se sienten mal Se hacen mal Se hacen mal chupayán Están bien que no sé qué Y tal Que si la tengo más grande que nadie ¡Cuándo te has visto! Y yo en España ¡Ahora no! ¡Para que no! De acuerdo Si no os lo sé Pero es un minato El mío El mío Es Liz Es Liz ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! Tiene la página de detrás Con dos nombres más Que estaban cuyos ¡Está grabados! ¡Eso es el camino de fin! ¡Ese es el camino de fin! ¡Ese es el camino de fin! Ha sido tu especial. El disfraz está ahí porque... Se le nombra alguna vez. Perdona. ¿Oye, yo qué? No, no, si tú eres el ganador. Obviamente, obviamente. Se le modera un poco, o sea, un poco más. ¡Con esto! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa nada, Tete! ¡Vamos! 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 ¡¡Ay, pues ya lo he hablado con el mío! ¡Eeeeh! ¡Que lo lo he hablado conliga porque estuviste mucho tiempo en Madrid! Que me la comáis todos, ¿no? ¡Oye, si no sólo tengo! ¡Sí, pero que no voy a hacer el vídeo, porque todo esto es falso! ¡Se ha puesto nervioso! ¡Ya no me siento tan mal! No me bates a mí, ¿eh? En esa no me bates a mí. ¿Cómo no vas a salir tú con el correo recto ahí? Están vacilando de elecciones por la vida. El próximo premio estaba muy reñido. Se veían bastante contrayados. Tenemos el Condu con muchos vídeos a su espalda ya creados. ¡Loma Poli como director! De Waterworld. Me entregas como Waterworld. Ya os ha dicho que Snatch es un bocaza. ¡Pero lo ha dicho! Lo que tenía que ver que quería ser un equipo conjunto. Y que realmente las dos pudieron hacer algo potente. ¡Mucho que depende! ¡Penet! 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 ¡Vamos al mismo equipo! ¡El bañado es... ¡Dextel! ¡Dextel! ¡Shh! ¡Hola! ¡Gol! 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 ¿Estás grabando, Condu? ¿Qué estáis grabando? ¡Puixa, puixa, que no se toquen! ¡Son todos para vosotros! Estos vídeos no os podía hacer si no os haces que... ¡Presidente! 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 ¡Es oleón! ¡Haz se viene así! ¡Pero podíais pegarme una parada, eh! Pero si no os sientais tan especiales que sin cámara tampoco podía hacer algo. ¡Ya está! ¡Ya jodido a la magia! Bueno... ¡Al mes box! ¡Aquí te es el último premio! ¡Ya lo vas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Haz tractado del premio al mes box! ¡Pero no en más a ti! ¡No en plan de... ¡Él tal vez llévatelo a tu trabajo allí! ¡Qué te lo... esto! ¡No! ¡Venid a mi trabajo! ¡Séreis felices! ¡Está muy bien! ¡No! ¡Es en plan... ¡Pues cachoteo! ¡Es payaso! ¡Hallo! ¡Hallo mío! ¡Te ha llamado payaso! ¡Yo lo metía! ¡Pues te reviento! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Payaso! ¡He sido dominado, eh! ¡Él de mi él son! ¡Él! ¡Él muere... Ville El tío La primera macho Y el cani No hace tiempo que deje el libro Que guapo Con su fashion power ¿Tienes exonero? Y por una planta ante ganadores Snake Ville Snake No está en mano No está en mano ¡Bien! ¡Praso! ¡Bien! No tiene sentido que cojas ese premio En la cabeza ¡Ole! A ver, dinos ¿Por qué eres tan payaso? Querían dar las gracias a todos Por el terreno tan magnífico Gracias, soy la polla ¡Bien! 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 ¡Señoras y señores! ¡Hemos llegado al final! ¡Oooh! ¡Qué pena! ¡Hasta aquí la quinta gala de premios! ¡Oooh! ¡Y no ha dado un premio! ¡Y no ha dado un premio ni uno! ¡Eso! Luego pones una fecha límite Para que la gente se apunte Para tener tiempo a prepararlo Y te pasas el día anterior Hasta las tres y media Organizando cosas Porque la gente le da ¡Oh! ¡Sábado! ¡Voy a apuntarme! ¡Bien! 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 Pero bueno Os agradezco la vuestra participación ¡Gracias a vos saltes! ¡Y sepaiende! Y gracias a vosotros Os repito ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 Y ahora ¡Mira de mi casa! ¿Qué es el año que viene?